Toda la solidaridad a las tres compañeros víctimas de la represión feroz de la Metropolitana en su momento, que estaban cubriendo la noticia como de la red de medios alternativos ante el violento desalojo de la Sala Alverdi. La Metropolitana en ese momento al comando de Mauricio Macri reprimió y lo que está probado es que tiró con balas de plomo, porque las balas están incrustadas en uno de ellos, directamente en su bala está probado. Y bueno, este sería un antecedente muy importante que sean ellos juzgados y castigados con la máxima pena que está pidiendo la doctora Verdú, en el sentido de que sería la primera condena a fuerzas policiales, en este caso, vuelvo a repetir, al comando de Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, ante una represión. Esto es un antecedente muy importante para los luchadores, porque los luchadores, la izquierda, siempre hemos venido sosteniendo que hay represión, la represión es violenta, tiene una responsabilidad política que es el gobierno de Macri, que en este caso no se va a juzgar, pero se lo está reclamando también a Lombardi y a Montenegro, que eran ministros en su momento, del gobierno de la ciudad. Y bueno, esa es toda la solidaridad que nosotros le podemos brindar a todas las víctimas, a todos los compañeros que se han acercado, militantes y demás, porque si se logra una condena a la metropolitana de Macri, es un gran antecedente para mostrar que tenemos razón los que luchamos contra el ajuste y en contra de la represión de los gobiernos, sean de los gobiernos que sean. Entonces vaya toda nuestra solidaridad de izquierda socialista y del frente de izquierda.